La verdad que muy contento de estar en la zona, venimos un poquito a refrescar lo que es nuestra empresa, Grupo Red, hoy por hoy la multimarca más grande del país, con más de 12 sucursales en toda la República Argentina. Y bueno, estamos nuevamente acá en Marcos Juárez, que en realidad nunca nos fuimos, sino que estamos acá, pero refrescando un poquito en la ciudad de Marcos Juárez nuestra promoción, nuestro sistema, para que toda la gente pueda aprovechar de una forma fácil y segura a poder tener y poder acceder al cero kilómetro. Contanos y recordáles, la gente, ya que estás en el refresco de la información, aquel que no se enteró y no sabe cómo acceder al cero kilómetro de una manera muy particular como tiene el Grupo Red, ¿cómo tiene que hacer? Bien, primero y principal, tomen nota en el numerito que aparece en pantalla, envíen la palabrita auto, que un asesor comercial se va a estar comunicando, y explicamos brevemente cómo es nuestro sistema, nosotros tenemos un sistema de cuotas fijas y en pesos, significa que el cliente lo que pacte con nosotros va a ser lo que va a pagar hasta que retire el vehículo. Luego el saldo también se va a realizar en una cuota fija y en pesos, pero va a depender de qué cantidad de cuotas elija el cliente, nosotros tenemos hasta 60 cuotas fijas y en pesos para el saldo. Tomamos el usado como parte de pago en un sistema llave contra llave, significa que el cliente nunca se va a quedar a pie. Y lo más importante de todo esto, que el cliente no depende ni de un sorteo ni de una licitación, nosotros tenemos una entrega segura del vehículo a partir de la cuota 6 o del mes 6, una entrega segura del vehículo, en la cual el cliente va a acceder haciendo una oferta o una propuesta económica con el usado, si llega a tener algún usado, y algún capital que pueda contar, más el aporte que realizo durante esos 6 meses. Lo importante de todo esto también es que nosotros recibimos y tomamos los planes de ahorro de cualquier empresa, aquella persona que no ha podido seguir pagando por X causa o porque sabe muy bien que hoy por hoy el plan de ahorro aumenta la cuota todos los meses, nosotros le vamos a reconocer gran parte del plan como parte de pago para el vehículo que ellos quieren elegir. También es importante destacar que Grupo REST es una multimarca, significa que vendemos automóviles 4x4 utilitarios para aquella gente que necesite trabajar, tenemos una promoción exclusiva para remiseros, tanto choferes como titulares, y bueno, lo que es camiones, maquinaria agrícola, manejamos todas las marcas, así que aprovechen esta oportunidad, envíen la palabrita auto al número que aparece en pantalla, un asesor comercial lo va a estar visitando, y bueno, queremos que toda la gente realmente de la localidad y alrededor, sabemos que la trube es muy vista, por eso apostamos muy fuerte a ustedes, que tengan su cero kilómetro, que ya deje de renear con el usadito, que tantas veces lo lleve al mecánico, por ahí ahora en el invierno la moto se mueren de frío, entonces aprovechen la oportunidad de poder tener su cero kilómetro de una forma fácil, segura y transparente con grupos red.